Las intensas lluvias dejaron bloqueados diversos tramos de la carretera que une Ayacucho y el Braem. Decenas de vehículos quedaron varados. Decenas de vehículos varados, pérdida de mercadería y animales. Esto es lo que se vive en los diversos tramos de la carretera que une la ciudad de Ayacucho con el Braem. Debido a las constantes lluvias, esta vía ha quedado bloqueada por lodo y enormes piedras que obligan a los pobladores a efectuar largas caminatas por terrenos pangosos, cargando con lo que pueden, hasta lograr un transbordo que les permita llegar a su destino. Estamos desde el jueves, en la tarde, en la noche. ¿Qué vamos a hacer? Tendremos que esperar nomás a que haya paz. Estamos rogando a Dios que los maquinistas a ver si avanza. Ya van más de tres días que se encuentran incomunicados y el malestar se hace sentir. Según informaron, los trabajos de limpieza con maquinaria pesada no se han completado debido al mal tiempo. Las zonas más afectadas por los derrumbes están entre las localidades de Cano y Tutumbaru, donde continúan cayendo algunas precipitaciones.